Hola, besitos a todos por allá. Le veníamos preguntando cómo es el clima por allá, la temperatura, cómo es su escuela. Nuestra escuela está rodeada de paz, armonía, trabajo en equipo, trabajo en grupo. Me gustaría saber cómo es su escuela por allá, cómo es la temperatura, el clima. Y lo dejamos con mi amiga Ana Josefa. Hola, me llamo Lucero, un saludo. Y nosotros siempre nos va la luz y el agua. Queremos saber cómo si allá es así. Bye, bye. Ya, así. ¿Qué está la risa? ¡Ah, ya, 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 ya!